Vamos ahora a tocar una pieza que se llama B-I-N-G-O, en español diríamos bingo, que es una pieza tradicional de Estados Unidos. Esta pieza está en la métrica de dos cuartos, tiene fa sostenido, como lo podemos ver acá, tiene fa sostenido. El fa sostenido aparece solo en dos ocasiones, que es por aquí y también por acá. Son las dos ocasiones en las que aparece el fa sostenido. Antes de iniciar la pieza vamos a hacer una cuenta de 1-2, 1-2 y empezamos a tocar. Al principio encontramos este signo, que es un signo de repetición, que quiere decir que cuando llegamos a este otro signo, que es el signo de repetición también, se devuelve toda la pieza para iniciar acá en esta nota. Entonces de aquí nos vamos a devolver hasta acá. Entonces colocamos, colocamos, preparamos y recuerden que vamos a hacer la cuenta de 1-2, 1-2 y empezamos a tocar. Vamos despacito. ¿Listos? 1-2-2. ¡Listos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.